... ...queremos poner en valor este tipo de tradiciones... ...que además suponen un atractivo turístico muy importante para la región... ...y bueno, esperamos que superemos los 11.000 visitantes... ...que se tuvieron el año pasado... ...queremos invitar a todos los que en estos días se encuentran en nuestra región... ...tanto los que somos de aquí como los que van a venir... ...esperamos que sean muchos... ...pues que conozcan las diferentes ciudades y zonas de nuestra región... ...y los atractivos que en esta Semana Santa podemos tener. Participan alrededor de unas 300 personas... ...y la pasión se inicia en el balcón del ayuntamiento con la cena... ...bajamos a los huertos... ...y luego subimos a la plaza que es donde es la crucifixión... ...y luego la última escena es en la iglesia que es la resurrección.